... Así es, don Eduardo, televidente Diable, ¿cómo habla Televisión Digital? Mire, estamos ubicados aquí en la 20 calle, donde pues se ha dado este accidente. En estos momentos, una de las personas que ha salido lesionada, pues está siendo ya auxiliada por algunos de los vecinos que están en los alrededores. Pero, él venía en esta motocicleta que usted está viendo aquí tirada, y la acompañante de él, una fémina, ha sido trasladada de emergencia hasta el hospital Mario Catarino Rivas, porque al parecer lleva golpes bastante fuertes. Ellos han impactado contra este taxi que usted está observando aquí en estos momentos, en este cruce, que ellos pretendían hacer, pues el taxi los golpeó, y al caer al pavimento, pues obviamente los golpes fueron bastante fuertes. Ha llegado ya la Policía Nacional, en estos momentos el muchacho, como se puede observar, pues los golpes que tiene no son absolutamente de nada de gravedad, pero obviamente existe la preocupación porque fue trasladada. ¿La muchacha que venía con usted fue trasladada al hospital? Sí, ya está todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo iba ella? Dicen que llevaba bastante golpes, pero ¿cuál es el estado de ella? No, está bien en todos modos. Solo fue el brazo que golpeó y la pierna nada más. ¿Haciendo el cruce ustedes aquí? No, yo venía bajando y el taxista me metió de un solo. Bueno, afortunadamente él no tiene ningún tipo de lesiones. También, compañero, vamos a ver si me tienen listas las imágenes, si es que se ha dado otro accidente hace unos instantes, siempre aquí en la 20 calle, pero exactamente en la 7 avenida. Ahí se ha dado otro accidente en el cual ha participado también un taxi en este sector y ha sido contra un pick-up. Aquí, pues como ustedes pueden ver, los daños materiales son en su mayoría para la unidad de taxi porque él pues iba en su preferencia. Mientras tanto, el conductor del pick-up asegura que él pues venía subiendo y no se percató de el alto por lo que impactó contra este taxi. Él pues prefiere, ¿verdad?, que puedan arreglar la situación ahí porque asegura que él ya se estaba movilizando, arreglando todo para trasladarse a su lugar de origen, a pasar el 31, ya las fiestas de Año Nuevo, y bueno, imagínense este accidente. Dos coberturas que hemos realizado en este momento, dos accidentes viales, exactamente en la 20 calle ambos, y en los dos pues ha tenido participación unidades de taxi, y en estos accidentes aquí una lesionada, y en el otro accidente que informamos también otra persona lesionada. Con el Toro Mengíbar, retornamos a Estudios. Muchas gracias, Uli.